Esta es la zona baja del barrio La Unión, donde podría instalarse la PETAR y donde podríamos hacer las descargas. En la parte superior se ve el límite con Brasil, que no se vería afectado de ninguna manera. Esta zona tiene aproximadamente 8 metros por debajo del nivel que tendría la PETAR dentro del Colegio Rafael Pombo, la que está actualmente planteada dentro del proyecto.